¡Oh! 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 De Urban Scooter Por el parque, por el parque Cae y celestino ¡Ay! Me duele mucho ¡Oh! 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 Mi pequeño que pasó Me hice mal, mucho mal Ayúdame a mi por favor Me duele mucho ¡Oh! 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 Ok ¡Oh! ¡Oh! Te ayudaré a estar mejor Ya estarás mucho mejor Déjame curarte Estarás mejor ¡Oh! 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 A Robin le gustan las rosas ¡Ah! 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 Se le ha clavado una espina y no duele tanto Su mamá le pregunta qué le ha pasado Te ayudaría a estar mejor Vamos a curarte Ya verás que de pronto estarás mejor Pig y Bear juegan juntos en el gran living Y se esconden en el armario y hay muchos mosquitos Y levanta tus manos que están muy rojas Vamos a limpiar la mano y a curarte bien El bebé pinta un hermoso cuadro Mira mi cuadro es hermoso Pero mamá juega con su hermano y no lo ve Ah, 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 me siento incómodo Solo te importa a él y no juegas conmigo Realmente lo odio Oye, me espero que las pelas de otras manos Los amo a los dos de un igual Si dejas que las pelas se interpongan su firas Oh, no, 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 no Ay, 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 ayundan Mi hermana tiene vestido y maletas hermosas Oh, parezco una princesa Pero mamá solo le enseña al bebé No, 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 odio al bebé Que hago celos Solo el bebé no hubiera nacido Oh, mamá solo me amaría a mí Oye cariño, calma, no tengas celos O te hace sentir celos Vamos a sonreír y jugar con el bebé Juega con él, abrázalo en tus canciones Recuerda los momentos que compartieron juntos O si lo amo aún más Ven aquí, es hora de chequear Oh no, no, no No quiero revisar para nada Oh no, no, no El doctor te ayudará, él te ayudará A chequear los oídos Ojo en la nariz y la boca El doctor es un monstruo Tengo mucho miedo No te preocupes, mi cariño Chequeo, chequeo ahora Todo estará bien, nada de mío aquí ¿Ves estos animales? Un gran tigre, un mono, un león, un conejo, un lodo Ha revisado tus ojos Oh tus ojos están bien Ven aquí, es hora de chequear Oh no, no, no No quiero revisar para nada Oh no, no, no El doctor te ayudará, él te ayudará A chequear los oídos, los ojos, la nariz y la boca El doctor es un mentira Tengo mucho miedo No te preocupes, mi cariño Chequeo, chequeo ahora Todo estará bien, nada de mío aquí Estoy chequeando tu boca Tus dientes están cariados Un cariado, dos cariados Tres cariados, cuatro cariados He revisado tu boca Tus dientes necesitan arreglo Ven aquí, es hora de chequear Oh no, no, no No quiero revisar para nada Oh no, no, no El doctor te ayudará, él te ayudará A chequear los oídos, los ojos, la nariz y la boca Tengo mucho miedo Oh no, 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 no Deliciosas palomitas Tengo un cubo lleno de palomitas Y ahora voy a comer Oh no, 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 estoy cayendo Ahorita se deslizan de mis manos Me he comido ni un solo pedazo Ven aquí, querido bebé Haré otro para ti Deliciosas palomitas O seré más cuidados O la piedra, la herida y de mi diálogo Pero vienen los pájaros a comer Oh no, mis palomitas No he comido ni un solo pedazo ¿Qué debo hacer ahora? Solo quiero comer palomitas Deliciosas palomitas Deliciosas palomitas Tengo otro cubo de palomitas otra vez Este delicioso cubo es para mí Me sentaré, lo disfrutaré Oh no, 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 está corriendo Y lo van a querer palomitas para mí Encantemos una vez más Compraré otro cubo, bebé Deliciosas palomitas Deliciosas palomitas Mi cubo de palomitas de colores Los comeré todos de inmediato Mis amigos ven y tiran un poco Oh no, no se lo comento Estoy tan quiso que era nada para mí Lo siento, no estés triste Aquí vamos a hacerlo para ti 게임es de colores Tito Un poco Me dupido Dos comeriels Bien Subtítulos Un poco Un poco Cinco Tito El bebé está de parque, tiene mucha hambre Veo una pizza a Superman y corre por comida Oh no, es una trampa, quiere secuestrarlo el lobo Lo atrapó y tiene miedo, a la prisión se lo llevó Sus amigos escuchan gritos, tratan de ayudarle Ven con las señas y encuentran la llave para salvarlo Oh no, es un laberinto, tus amigos tienen miedo Pero ¿quién es esa llave para entrar y encontrarla? Caminos distintos deciden separarse Los monos ven figuras a elegir alguna La casa de pelotas, hay muchas pelotas Se sumerge la tortuga, ella abajo es que la ve El cerdo se mete al lago, la llave se encuentra allí Entra saltando y obtiene esa llave Tres llaves está bien, logra liberarlo Está salvo y sale corriendo, el lobo se enfureció Oso y amigos están en el patio trasero Mamá tiene una idea, te hace súper genial Hay muchos lobos y piscinas de colores Así que vamos, comencemos, el quesante ganará Portugia tiene globos, pero no le hagas redenta Oso suelta en la piscina, pero ninguno reventó El cerdo con la aguja, perfora un globo Inflar todos los globos, es el generador El próximo desafío, camión, coche, forconeta Debes conducir e inflar los globos Este es un borreto, daré lo mejor de mí Vamos niños, rápido, rápido, elige tus coches Oso fue al coche, o no es demasiado rápido Los globos no reventaron Los globos no reventaron, qué haré Mono en el camión, tampoco lo logró Tractor y furgoneta corriendo, corriendo Nos derribentan los globos El último desafío, es darle al globo En siete, ocho, nueve, tres Tendrás dos puntos Cuatro niños jugando, lanzando globos de agua O no, las tortugas se pierdió Oso golpeó los dos puntos En el centro comercial, tiene una escalera mecánica Con un colorido, que nunca he visto Y con tu mano grande, que agarra mis piernas Y lávame la trampa Con tu boca grande, para tragarme, tragarme No te preocupes, tome mi mano Oscar la mecánica, el asustado Me está derribando, del agujero La escalera mecánica en el centro comercial Me quiere comer, quiere arrestarme Y llévame tu ventre, oscuro, oscuro Estoy a punto de caer, desestradeado La escalera mecánica, no es tan fuerte Se balancea mucho, parece que va de arriba Está avanzando, se quiere tomar Todo el mundo por algo Y la igualdad rodea Mientras se nace, son los saltos Los saltos, puro es muy peligroso La escalera mecánica, tiene brazos muy largos Que son muy aflados Que eres la punta larga ¿Y qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Eres mi brazo? ¿Dónde debería sentarte? Ya pasa, modo de escalar mecánica Oh no, no, porque está prontito Las hormigas marchan de una en una Hurra, hurra, hurra Las hormigas marchan de una en una Hurra, hurra Las hormigas marchan de una en una La pequeña chupa el pulgarito Dos marchan bajo de la tierra Para huir de la lluvia Las hormigas marchan de tres en tres Las hormigas marchan de dos en dos La pequeña ata, el zapato y todos marchan bajo de la tierra Para huir de la lluvia Las hormigas marchan de tres en tres Hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres Hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña sube a un ardualito Dos marchan bajo de la tierra Para huir de la lluvia Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurra, hurra Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurra, hurra Las hormigas marchan de cuatro en cuatro La pequeña cierra la puerta Y todas marchan bajo de la tierra Para huir de la lluvia Las hormigas marchan de cinco en cinco Hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco en cinco Hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco en cinco La pequeña se pone a nadar Y todas marchan bajo de la tierra Para huir de la lluvia Boom, boom, boom Las hormigas marchan de seis en seis Hurra, hurra Las hormigas marchan de seis en seis Hurra, hurra Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña junta palito Y todas marchan bajo de la tierra Para huir de la lluvia Boom, boom, boom Un bebé está jugando en el parque En el parque Corre frente a sus amigos Venen y se ríen Oh, hay un moco en tu nariz Un gran moco en tu nariz Lo saca en tu nariz Y corre a casa ¡Oh, hay un moco en tu nariz! ¡Oh, hay un gran moco en mi nariz! ¿Por qué hay un moco en mi nariz? ¿Sabe por qué? Porque el polvo entra Los gérmenes entran Van a hacer una plasta En fin de cosas misales Pero luego no te preocupes No te preocupes Los gérmenes no pueden Entrar fácilmente Los besos los detendrán Salir y desecharlos Manten los gérmenes Fuera, fuera, fuera Los gérmenes no pueden Los gérmenes atrapan Mi nariz otra vez No te preocupes Y te quiero creer Solo darle más tiempo Hasta que se seque Y convierta en un moco duro Bello de la nariz ¡Oh, hay un moco en mi nariz! ¡Oh, hay un moco en mi nariz! ¡Oh, hay un moco en mi nariz! Pero me gusta el rosa, mi ropa y juguetes son rosas Tengo una lapicera mágica, puede convertirlo todo en rosa Mi lapicera es varita, como magia a mis amigos El mono tiene la pelota, su la convierta en negra El cerito tiene un colche azul, el mono pone negro Los huesos tienen solos, todas ahora las volveré rosas Mamá compró una tarta, la volveré color rosa El oso debe levantar la lapicera, la tarta se vuelve negra Su hermano se enfada mucho y va a buscar al oso El oso está jugando al sol en el campo, ya cambia la pelota rosa El oso enfadado, levanta su boli Convierte el vestido en negro, oh no, es tan feo No me gusta el vestido negro, el chifadado levanta su boli Convierte la pelota rosa, oh mira, el pelo está rosa El oso tiene un malucro, el oso está jugando al robo negro Su hermana convierte todo en el sol en la tortuga, no detenemos Le levanta su boli, salta su cerrazo negra El oso y su hermana se arrepienten con todo en la normalidad El color del melón se ha ido, se ha ido No te preocupes, lo vamos a encontrar Pero naranja y amarillo no son los que busco Oh sí, es el verde, el color del melón El color del melón es el verde Este es el color de tu melón El color del gatito está perdido, está perdido Rojo, azul, morado, oh no, no es mi color ¿Cuál es tu color? Vamos a buscarlo Es este el que buscas, el color del sol Mi color es el azul Mi color es amarillo como el sol El color del pop-it se ha ido, se ha ido Tranquilo bebé, aquí tienes más colores Amarillo, azul, rojo, ninguno va bien Oh sí, el arco iris le queda bien El bebé fue al parque temprano en la mañana Y recibió algodón de azúcar en su mamá Es un hermoso algodón de azúcar rosa Chup, chup, puff, puff, le encanta El mono está jugando y choca con el bebé El mono está jugando y choca con el bebé El mono, sí, sí, espera, espera, te compro otro Cerdo hace pompas de jamón que termina en caramelo El bebé entra en pánico porque ya no ha comido los doces Y intenta hacer explotar por pujas de jamón Oh no, 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 los doces volaron Mira el botón de azúcar es muy agradable y dulce Tus amigos llegan y miran los dulces El bebé divide a jaramela en cuatro partes Chup, chup, puff, puff, todos comen juntos Su alma juega con roquete pero no le gusta recorrer La mano del cerdo para salir Ok, estoy afuera El cerdo y el cerdo van en busca de manos Encuentro esta de lo que eres Hay manos de robar, puedes caer en el absoluto Estos monos te pido en tanto Estas alas perros que te hacen de al cabo Pero estas son mis manos y he encontrado mis manos Hermano, si el siente en la cocina está para cocinar con mamá Borrán las torturas por todos sus lados O no, sus monos se han ido Porque estáis arrastrando cosas por ahí Negándote a recoger Así que sus monos han ido ¿Qué debo hacer ahora? Mamá y hermana, búscalos Son estas torturas y pasión Estas son las aletas de pescado O no me quedan bien Estas salas de pollo se ven fe Estas son manos de elefante Solo quiero encontrar mis manos Ah, aquí están Debes recordar ¿Quieres recoger los suquetes? ¿Tienes los manos para hacer cosas sutras? Sí, recortame Vamos a recoger los suquetes Borrán las torturas por ahí Esos son buenos niños Saben cómo ayudar a sus padres ¿Meeldís cosas gustan? Por si debo estar Siempre emphasizes Estas sonatas Hay 2 latas Álvaro ¡Gracias!